La última leyenda es la leyenda del humano se la recomienda desde la ley no se enojen porque la leyenda del humano es como especie desde la visión del humano a la visión de las alas entonces hay que interterrarte desde ese punto de vista no de la conducta individual de nosotros sino de la conducta de las especies como nos comportamos en este mundo y bueno, muchas otras de las leyendas tienen que ver otros tópicos también es interesante lo que me gusta es la leyenda del pecho colorado la leyenda del sol sal se la recomienda la leyenda del toro trato de reivindicar al toro bajo ese cerrante que no hace miedo y no tenía pichones y también la leyenda del carancho que tanta mala fama tiene sobre todo a partir de la película del carancho excelente película de Darío que habla de esta gente enorme desarmada y carancho no es otra vez que tiene esa característica tiene un aspecto que no es de buenos amigos pero bueno, trato de rescatar otra visión darle otra visión al carancho bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta ¿algo? no sé si bueno, abrimos la posibilidad de si alguno de los presentes quiere comentar algo acerca acerca del libro bueno, lo pueden hacer a ver alguna pregunta bueno, no me alegro bueno vamos no te dije la verdad que por la primero felicitarte con su libro por el trabajo no creo que como dijiste hay una relación que tenemos ya de año fuiste de docente y en cierta medida no sé diciendo porque sacaba 10 ahora no sé no me abarraste más pero creo que el vínculo que pudimos estrechar más allá de la relación al mundo docente que hoy nos seguimos teniendo y estas cuestiones que tienen que ver también con este libro que también es una parte de la docencia o sea de tu vocación porque es bueno destacarlo que lo llevas en el alma realmente te felicito por lo que estuvimos escuchando han deletado por lo menos creo que los oídos de todos los que estamos acá mientras también se me trae la historia con leyenda me gustó mucho la última parte también que le dio ella con el tema de estar acá en Paraguay con dolor con sufrimiento con un enfrentamiento entre pueblos hermanos y dejando también una enseñanza de lo que tiene que ver también con las macanas que hacemos los humanos muchas veces por no tomar las decisiones políticas acertadas en algún momento de la historia y que pregamos porque no se vuelvan a repetir así que creo que también esto deja enseñanzas para adelante para lo que viene vamos a leer lo que recomendaste la leyenda de los humanos porque creo que sembraste la duda en el que tú todos los temas que se plantearon y las tres leyendas que hemos escuchado también sembraron la inquietud y sembraron la duda de seguir involucrándonos en tu libro así que realmente felicitarte a vos a tu familia por el apoyo por el acompañamiento y nos formaremos el trabajo para seguir mirá que va a aparecer más en los medios igual en el próximo diario que va a sacar José Luis Barreña tengo hay algo que no le contó así que no también la realidad que me sorprendieron como le hicieron las historias no le ponía mucha ficha Máximo arrancó muy bien Sebastián que no le pusieron un testigo tan alto que no casi que subo el escenario que me hizo volar pero la verdad que salieron con un papel muy erudoso así que felicitaciones para todos gracias 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 gracias